Muy buenas tardes para todos, hoy es un día especialísimo para la ciudad de Tunja, para el departamento de Boyacá. Queremos Nairo, en nombre del pueblo tunjano, darle la mano, estrechársela y decirle al unísono que lo queremos mucho. Usted se convierte hoy en ejemplo para las juventudes, para los mayores en el país y en el mundo. Usted es un ejemplo a imitar que proviene de un hogar humilde, pero un hogar lleno de amor, un hogar lleno de esperanza, donde siempre doña Eloisa y don Luis estuvieron permanentemente pendientes de todo lo que usted hacía. Y digo que se convierte en el símbolo porque eso queremos nosotros hoy, que los hogares tunjanos se reconcilien, que los hogares tunjanos se llenen de amor y los padres expresen ese cariño ferviente que deben tener a sus hijos, así como lo hizo doña Eloisa y lo hizo don Luis. Por eso, ustedes son un paradigma hoy en el departamento de Boyacá. Y en honor a todo lo que esta familia Quintana ha hecho, queremos dar algunos anuncios en honor a Nairo Quintana. En días pasados estuvimos hablando con el presidente de la Federación de Ciclismo y se ha convenido que del 6 al 10 de noviembre se corra la Vuelta al Porvenir y que se va a denominar Vuelta al Porvenir Nairo Quintana. Y precisamente tenía que ser un evento de estos donde usted nació, donde se dio a conocer al departamento y al país donde tengamos que en compañía suya acompañar a muchos de los ciclistas jóvenes del departamento que también quieren convertirse en los mejores ciclistas de Boyacá, de Colombia y del mundo. En el año 2008, un 8 de diciembre, el entrenador Vicente Velda hizo unas pruebas físicas a un jovencito de 17 años. Tocó repetírselas al día siguiente e igualmente movió los mismos 420 vatios, sorprendiendo desde ese momento a un entrenador que nosotros traíamos para conformar el primer equipo continental de Colombia, en el cual formó parte Nairo Quintana, Jeffrey Romero, Michael Rodríguez y otros 3 ciclistas más que hoy están corriendo en Europa. A los jóvenes sub-23 para que conformen el equipo continental que va a ir a representar a la ciudad, al departamento y al país. Pero igualmente, querido pueblo tunjano, señor gobernador, nosotros lo acompañamos en ese deseo suyo de organizar los Juegos Bolivarianos en el departamento de Boyacá. No se nos dio y nos llenamos de tristeza. Hace 15 días le pasamos una solicitud a la Federación Colombiana de Ciclismo para que nos ayudara a que la Unión Ciclística Internacional diera su visto bueno para organizar los campeonatos mundiales de ciclismo de ruta en el año 2017. Esta solicitud no se hizo esperar y ya la UCI conoce de la intención de la ciudad de realizar este campeonato del mundo. Solamente nos faltaba el aval del señor presidente. Y el día de ayer, en compañía de Nairo y otra que le debe en su ciudad negrito, muchas gracias, porque el señor presidente quedó comprometido en dos semanas o en tres semanas de venir a entregarnos el aval para que Tunja sea sede de los campeonatos mundiales de ciclismo ruta en el año 2017. No me queda más sino agradecer y decirles a todos ustedes que nos llena de felicidad estos anuncios y que vamos a seguir trabajando por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores y hasta donde Dios nos dé salud por todo este pueblo de Tunjano. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, señor alcalde, doctor Flores. Quiero expresarle a usted, Nairo Quintana, o tratar de expresarle no lo que Juan Carlos Granados está sintiendo, sino lo de que más de un millón doscientos mil colombianos que somos boyacenses porque nacimos o vivimos en esta tierra, hemos estado sintiendo. Sentimos el orgullo de poder decirle a nosotros, sentimos la satisfacción de poder haber nacido bajo el mismo suelo o sobre el mismo suelo y bajo el mismo cielo. Pero además, en mi condición de gobernador, tengo que generarle además un sentimiento de gratitud adicional, porque estoy seguro que mucho más del esfuerzo que educadores, hombres del sector público, padres de familia hacen con la intención de dar un buen ejemplo, usted le envía un mensaje a la base del cerebro de las nuevas generaciones de boyacenses para que sigan sintiendo que nuestra raza es una raza capaz, que cuando se propone con disciplina y con esfuerzo, es capaz de conseguir los éxitos. Mil gracias entonces, Nairo, en nombre de esa masa de niños que desde Puerto Boyacá hasta Cubará, y desde los límites con Santander hasta la Orinoquía, sienten también la ilusión de un día ser como usted. Eso genera entonces, además de la gratitud que le tenemos, del orgullo que sentimos, genera unos compromisos y unas responsabilidades para con usted, para con su ejemplo y para con sus éxitos, y son fundamentalmente dos cosas. Una, decirle al departamento y por supuesto al alcalde de la ciudad de Tunja, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que podamos ser sede de los mundiales de ciclismo, estamos dispuestos a entregar lo que nos corresponda. Y segundo, es necesario replantear entonces, la política del deporte de nuestro departamento. Nosotros hemos venido creyendo, y por fortuna hemos venido creyendo en el deporte de competencia, pero hace un llamado a buena hora a usted, y a buena hora en nuestro gobierno, para que reflexionemos sobre la iniciación deportiva, y entonces vamos a entrar necesariamente en una nueva estructuración de la política del deporte, puntualmente en lo que tiene que ver al ciclismo, porque usted nos convence una vez más que nuestro deporte insignia es el deporte que usted deja en alto en nuestro país. Como expresión de fervor en esta plaza, la plaza de nuestra ciudad capital, sepa que se está sintiendo en la plaza de los 123 municipios de nuestro departamento. A lo largo y ancho, admiran a Nairo Quintana, como el gobernador de Boyacá le expresa a usted la inmensa admiración. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras del señor gobernador del departamento, doctor Juan Carlos Granados, granados, e inmediatamente pasamos al capítulo condecoraciones y exaltaciones. La alcaldía de Tunja otorga la condecoración Cruz Gonzalo Suárez Rendón, en su más alto grado, collar de oro, a Nairo Quintana Rojas. Agradecemos al doctor Fernando Flores de Espinosa, alcalde mayor de Tunja, con el aplauso de todos los boyacenses, de todos los conjanos, de todos los que nos reunimos esta tarde aquí. ¡Vuelta! 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 Gran momento, sublime por demás Anoche la Cruz de Boyacá Y ahora la condecoración Cruz Gonzalo Suárez Rendón Inmediatamente Condecoración Orden de la Libertad En grado de Comendador Por parte de la Gobernación de Boyacá Los mayores que hoy lo ven como héroe digno de imitar Que en el día de la independencia de Colombia Nairo Alexander Quintana Perteneciente a una generación espontánea de deportistas consagrados Hizo vibrar de júbilo a Colombia Con su brillante desempeño como ciclista en las carreteras europeas Por lo anteriormente expuesto decreta Artículo primero Conferir la condecoración Orden de la Libertad En grado de Comendador Al insigne ciclista boyacense Nairo Alexander Quintana Rojas Por sus méritos y sus logros alcanzados Artículo segundo Esta condecoración será impuesta por el señor Gobernador del Departamento de Boyacá Doctor Juan Carlos Granados Becerra En acto especial Que se realizará en la ciudad de Tunja Artículo tercero El presente decreto rige A partir de la fecha de su expedición Firma Juan Carlos Granados Becerra Gobernador de Boyacá Invitamos al señor Gobernador del Departamento de Boyacá Doctor Juan Carlos Granados Becerra Para que entregue En nombre de la Gobernación del Departamento La condecoración Orden De la Libertad En grado de Comendador Al pequeño gigante Al Roble Boyacense Un aplauso más Nunca sobrará para un campeón La historia dice Que esta ciudad Lo vio nacer Y nada más justo Abrazo, abrazo 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 Jairo con sus padres por favor Abrazo 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 Gracias por ver el video.